¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Comenzamos diciembre y ya está aquí la última versión de tu WhatsApp Plus estilo iPhone, la versión 9.46, que acaba de salir hace poquito, para que tu WhatsApp de Android se vea igual a uno de iPhone. Solamente vas a ejecutar el instalador y ya lo tienes, con la apariencia de un iPhone. Pero antes te recuerdo que te pases por mis otras redes sociales, como TikTok, Quai y Short de YouTube, donde te explicaré con detalles algunos trucazos de tus redes sociales favoritas. Y lo primero que vamos a hacer es entrar a Google. Ah, pero antes que me olvide, en el video que subí ayer y en algunos comentarios de TikTok, me estuvieron preguntando cómo colocar estos fondos animados. Mañana les traigo el tutorial para eso, sí o sí, así que estén atentos. Y bien, una vez que entramos a Google, vamos a escribir José Matsu, pero igual no te preocupes porque te lo voy a dejar en el primer comentario. Una vez dentro, vamos a hacer clic donde dice WhatsApp estilo iPhone en Android. Y aquí vamos a encontrar una descripción, que es lo mismo que te estoy explicando en este video, pero de forma textual. Vamos a bajar hasta la parte donde, después de las ventajas y desventajas de este WhatsApp, vamos a encontrar las opciones para descargar los dos WhatsApp estilo iPhone, MB WhatsApp y también el WhatsApp estilo iPhone 4Watt. Y a tu escoge qué versión del desarrollador es más adecuada o la que más has estado usando. En este caso voy a descargar el Fowat. Una vez hacemos clic, me lleva a un enlace para descargar desde Mediafire. Y si es la primera vez que vas a descargar una APK, te va a indicar que es posible que cualquier APK podría ser dañina. Pero en este caso sabemos que es una APK segura porque la usamos desde hace años. Una vez que empieza la descarga, si solamente vas a actualizar, solamente ejecutas el instalador y listo, ya está actualizado. Pero en caso de que es la primera vez que vas a instalar, tenemos que hacer lo siguiente. Y lo primero que vamos a hacer es crear una copia de seguridad en nuestro propio dispositivo. Aunque si tenías una versión anterior de WhatsApp estilo iPhone, esto no es necesario, pero igual la vamos a hacer por si acaso. Así que vamos a la opción crear copia de seguridad. Y una vez que ya la creamos, ya podemos desinstalar nuestro WhatsApp normal. Y ahora para desinstalar correctamente, tenemos que ir a la Play Store. Una vez aquí, vamos a escribir WhatsApp. Te recuerdo que esto lo haces solamente si es la primera vez que vas a instalar WhatsApp estilo iPhone. Y en lugar de abrir, vamos a hacer clic aquí en el nombre de la aplicación. Y le vamos a dar ahora desinstalar. Esta es la forma correcta de desinstalar el WhatsApp normal. Y te recuerdo que esto solo lo vas a hacer la primera vez que instales el WhatsApp estilo iPhone. Y como ya lo descargamos, vamos a ejecutar el instalador. Y nos va a indicar si queremos instalar esta aplicación. Le damos a instalar y vamos a esperar unos segundos hasta que se instale esta última versión de WhatsApp estilo iPhone. Y ahora te pido que estés muy atento porque te explicaré algo muy sencillo pero importante para que no tengas ningún problema al momento de usar tu WhatsApp estilo iPhone. Antes de llenar tus datos personales, te indicará que des permisos. Pero vamos a hacer un pequeño artificio para asegurar que todo funcione perfecto. Vamos a desplazarnos hasta las opciones de ajustes de nuestro dispositivo. Aquí vamos a buscar las opciones de aplicaciones. Esto puede variar según cada modelo de celular que tengas. Pero vamos a buscar las opciones de aplicaciones. Y vamos a buscar la aplicación MB WhatsApp. Que es la que acabamos de instalar. Vamos a buscarla en nuestra lista de aplicaciones. Y una vez que la encontremos, vamos a ingresar a esta aplicación. Y vamos a modificar las opciones de permisos. Así que entramos a los permisos de esta aplicación. Y como ves, no tiene ningún permiso. Así que vamos a entrar a estas opciones. Y vamos a darle todos los permisos. Esto de dar permisos es algo muy normal en muchas aplicaciones. Por ejemplo, el mismo WhatsApp normal que tenías antes, ya se daba solo estos permisos. En cambio, el WhatsApp estilo iPhone o el WhatsApp Plus, a veces requieren que tú lo des manualmente. Quiere decir que te preguntan. No es como el WhatsApp normal que se daba los permisos solitos. Y una vez que terminamos de dar permiso, vamos a llenar los datos de nuestra cuenta para tener ya esta última versión. Y una vez que terminaste de llenar los datos personales, vas a ver que se encuentra la copia de seguridad. Pero te recuerdo que este procedimiento solamente lo vas a tener que hacer la primera vez que instales tu WhatsApp estilo iPhone. Porque las demás oportunidades que lo instales, simplemente ejecuta el instalador y ya estaría actualizado tu WhatsApp estilo iPhone. Ahora, si no encontraste los datos o no se cargó tu copia de seguridad, en la descripción del video, y aquí arribita también, te voy a dejar un enlace para que puedas ver un video de cómo restablecer la copia de seguridad. No importa si tienes el WhatsApp Plus o estilo iPhone o cualquier otro WhatsApp. Ese método es 100% seguro e infalible. Y una vez que termine la instalación, escoges el color. Yo voy a escoger el tema claro. Y ahora vamos a volver a abrir nuestro WhatsApp estilo iPhone y ya está con la configuración del tema blanco de iOS. Como ves, tus conversaciones, tus contactos, todo debe estar completamente restablecido. Además, te va a salir un pequeño tutorial la primera vez que ingresas a un chat explicando algunas funciones nuevas que tiene esta última versión. Además, como la seguridad es muy importante, puedes ver arriba que dice que los mensajes y llamadas están cifrados de extremo a extremo. Y no solamente eso, los emojis ya vienen con el formato de estilo iPhone en su última versión. Ni siquiera tienes que actualizar, no tienes que escoger ninguna opción, ya vienen por defecto en su última versión. ¡Qué sabrosito! Y además de las nuevas características, también trae las de siempre, como por ejemplo el mensaje bomba, que simplemente haces clic aquí en la parte de abajo y escribes el mensaje que quieras y cuántas veces quieres que se repita. A ver, vamos a ponerle cuatro. Este es uno de los tantos beneficios que tiene esta última versión. Pero si quieres ver todos los beneficios, sígueme en TikTok o en Quai, donde te estaré mostrando al detalle cada una de las características de este WhatsApp estilo iPhone.